hola amigos aquí estamos en un vídeo más de su canal viva guatemala por aquí nos encontramos con los chicos ahí está japonés acompañándonos el día de hoy ahí está nano ahí están haciendo la mezcla nadie quiere meter la mano con el palo porque al echar la cal se le va a pelar la mano saludos amigos saludos amigos y bendiciones no se pongan muy cerca porque si no se van a intoxicar tranquilo manso la fuerza y así estamos todos reunidos también suscríbanse a nuestro canal cha japonés y elisa y también en el canal de nano ahí aquí está por ahí los van a ver con estos patojos ahí que andan andan haciendo cosas entonces muy recomendable amigos suscríbanse y 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 que motivación trae ahora con ganas de darle para adelante nosotros si el grupo de japonés se ve muy atractivo muy acometidos de igual forma y mil gracias japonés ahí por tu apoyo te agradecemos hace la fuerza terminamos más rápido segundo lugar convivimos así es no sea de que también todos nosotros somos integrantes somos este perdón somos de acá mismo e igual forma pues todos nos conocemos entonces pues ni uno ni otro pues se puede quedar tirado entonces si alguien está caído pues ahí miramos cómo lo levantamos pero igual forma amigos y aquí los amigos que son y nuevos en llegar al canal de viva guatemala punto nb punto y pues sean bienvenidos una vez más gracias ahí por estar también al pendiente de nuestros videos igual forma agradeciéndoles que ya ahí está está bien muchachos ahí está hasta 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 ajá pero igual forma ya con con bueno con las horas pues ya se va a ver el cambio que otro cuento quiere mucho así es amigos pues acá estamos muy contentos trabajando con yano especialmente ahí al amigo el más conocido o mochino su nombre es eddie entonces ahí creo que una pintadita aunque sea de cal humilde sencillamente yo sé que esto va cambiando muchach e incluso ya le lavamos el piso en los videos anteriores ustedes pueden ver aquí los chamacos, los chavalos, los morros nos han ayudado entonces a todo eso pues todo se está llevando a cabo y esto va a quedar como nuevo muchach esta casita va a quedar como que la sacamos de la agencia aunque no me lo crean como que sacamos de la agencia esta casita miren vamos a enfocar ahí adentro como se ve chequeen, chequeen entonces también las puertas claro que si las puertas también las vamos a pintar e incluso hasta le va a ayudar bastante porque la cal eso no le va a, no va a despejar la polia y todo esto ya entonces ahí estamos amigos ahí estamos compartiendo del primer video paso a paso esto va al paso muchach pues ahí están los chicos ahorita va a pintar lo que es neri tranquilo neri mucho le echaste es que no la habia secado bien a la casa le echa sal para que eso pegue bien se le echa sal ya habia escuchado también hay un hay un método para pintar casas económicamente va no se si han escuchado de ese el polvo que es para echarle al piso para pintarlo se le puede echar así a la mezcla de calva ya agarra color y se puede pintar el si si se le puede pintar ya ajá así como eso ya la hubieran podido poner de otro color verdad ajá si ya que ya tenia el repello entonces se iba a hacer fácil para cortar el otro ahí pues agradeciendo a toda esa gente muy bonita que nos apoye que nos ven y nos motiva especialmente a seguir adelante gracias mucho buena onda gracias gracias amigos mira guatemala vamos con nuestros videos todos los dias subimos videos 4 videos diarios el primero es a las 8 de la mañana am el segundo a las 3 de la tarde pm el tercero a las 6 pm y el cuarto a las 8 y media pm de la noche pues ahí están atentos amigos a los videos estén atentos amigos no se pierdan nuestros videos también le comento que el amigo Axel el todavía no esta con nosotros el pues todavía esta esta como se llama el tratamiento? ah reposo ah reposo recepcionios recepcionios estamos reposo todavía entonces no lo podemos matar no todavía no incluso los primeros días el primer día que el seguise con nosotros nos sentíamos un poco mala verdad porque teniamos que andarlo cuidando un poco porque no se un resbalon verdad dios no lo quiera entonces en si es mejor prevenir entonces mejor que que siga en su casita verdad que siga descansando que siga descansando que quieran estar con nosotros si el ya se siente con el ánimo de andar pero la verdad no no es recomendable todavía no lo queremos exponer exacto no lo queremos exponer entonces mejor pues que la aguante si mejor que la aguante un ratito es mejor que hasta que ya este no a un 100% pero si ya cuando este mejor que entre abajo si cuestion de balance mira ya se nos fue una o dos bolsas de cal mira ya se van yendo rápido las bolsas de cal a ver que tal va donde nos va a llegar si yo digo que si nos va a alcanzar para acá adentro y para terminar el cuarto de adentro no va a llegar o no va a llegar si me pega me imagino que si si abunda si abunda si abunda es que es bien transparente Tiene un lente de la vida real. Ya el Chilo ya no iba a conocer su casa, si aquí vive o no. O sea, él no va a dar de largo. De largo va a pasar. Después lo vamos a dibujar a Chilo y creen. Ahora vamos a hacer una decoración. Tenemos una maestra ahí que es buena por ahí. ¡Ah, de verdad! ¿Está bueno? No sé si maestra, acá no está. ¿Verdad que con el leño? ¡Ah, bueno, Jorge! ¡Uh! ¡Rionares, cordones! ¡Ah, de verdad va! Vos me pareces a Jorge. ¿A qué? A Jorge. A Jorge, al chiquito. ¿Quiere ayudar? Yo. Yo me te ayudo porque él me entró así. Como arden los ojos. Le hay que sacar la boca a los ojos. Como arden. ¡Muchasas! ¡Muchasas! ¡Muchasas!